Euro Singer, conoce más a los artistas del festival en Eurovision Sound con Juanito Ríos. Buenas, soy Juanito Ríos y vamos a conocer a los personajes que han formado parte de Eurovision a lo largo de la historia. Esta semana hablamos de la francesa más auténtica, Barbara Pravi. Bárbara Pievich nació el 10 de abril de 1993 en París en una familia de artistas multidisciplinares de padres franceses y abuelos paternos de origen iraní y serbio. Tenía mucha relación con su abuelo paterno con quien decidió su nombre artístico, Pravi, que deriva del serbio Prava que significa auténtico y además se parece a su apellido digamos real así que representa a toda su familia. Bárbara comenzaría su carrera componiendo canciones y poemas que publicaba en internet, a veces acompañada normalmente siendo parte del dúo Bárbara y Pablo. En 2015 firmaría un contrato con Capitol Records dando sus primeros pasos en el mundo del cine y el teatro, primero como intérprete de la canción de la película alemana Heidi y después como miembro del musical Annette Kagenkatre en 2016. Aquí ya se presentaba como Bárbara Pravi y empezaba a obtener excelentes críticas. En 2017 saldría a la venta su primer EP y su primer sencillo Parrandir. Aunque no estaría muy a gusto con él por considerar que se le imponían sonidos demasiado pop, gracias a este trabajo fue la telonera de Florent Pagny en su Sankan Saint-Tour. En 2019 se emitiría su primer protagonista en el telefilm, La Seine Famille, y en febrero de 2020 estrenará su siguiente EP, Revien pour Libère, con cuyo sonido se sentiría mucho más identificada. En este punto debemos decir que Bárbara Pravi está muy implicada con la lucha feminista. En 2018 contaría en una entrevista que ha sido víctima de violencia de género. Ese mismo año grabó el tema conjunto de Boule Femme, junto a otras 38 artistas que se convirtió en el himno oficial de las campañas feministas en Francia durante ese año. En 2019 el rapero Black M le pidió que participara en su canción Narcissistic Perf, siendo Bárbara la voz de una mujer maltratada. Cada 8 de marzo sube un vídeo con algún tema musical para reivindicar los derechos de la mujer. En 2019 mezclaría su canción Malamur con Not Putrop Tag, de Orelsan, y en 2020 escribiría Cher, una canción sobre el aborto. Durante todo este proceso compone para muchísimos artistas como Yannick Noah, Chimène Badi o Jaden Smith. Además desarrollaría mucho público infantil gracias a sus composiciones con IJIT, como las exitosas canciones de Eurovisión Junior Bim Bantua de Carla o Jimma Jim de Valentina que se hizo con la victoria en 2020. Tras estos dos bombazos ganaría en 2021 Zebuki Desidé, la preselección francesa para Eurovisión, con la canción Voila, que en palabras de la propia cantante habla de quién es ella. Volvería del festival con una buenísima segunda posición y una actuación e interpretación espectaculares, quedando a sólo 25 puntos de la victoria. En agosto de 2021 sacaría su primer álbum, On Enferme Pa' Les Loiseaux, que presentaría a través de dos videoclips, de Yux Elef y Long L. Oiseaux, que junto a Voila crean una sola historia. Además anunciaría una gira mundial que se extendería desde 2021 a 2022. Hasta aquí el Eurosinger de hoy, nos quedamos con la actuación en directo de Baba Fabi en Eurovisión 2021 con su desgarrador Voila. Eurosinger con Juanito Ríos.